Espacio Sony en el estreno mundial de This Is It Grandes fans, muy fans, muy fans Desde pequeño, por mi padre y pues seguimos ¿De cuándo eres fan de Michael Jackson? Pues desde que me impulcó mi madre, no sé Desde que ella dice que cuando estaba en la cama Desde que naciste ¡Baila Mimi, baila! ¡Baila Mimi! ¡Baila Mimi! ¡Baila Mimi! ¡Baila Mimi! No, es un homenaje al mejor artista que ha asistido Que es un dios y ahora un ángel Para mí es lo más grande que me ha pasado en la vida Espacio Sony Espacio Sony Dedicándole una canción a Michael Jackson ¿Qué canción ha sido esta? I just can't stop loving you And if I stop, then tell me just what will I do Cause I just can't stop loving you ¿Por qué esa canción? ¿Por qué esa canción? Mi energía, mi energía para levantarme cada día Michael Jackson es para siempre Sin duda, sin duda Aquella persona a la que Michael le araña el corazón Ya se queda para siempre a vivir en él Es lo que hay Para los que no le conocen en vida Sí, claro, para las futuras generaciones Es lo mismo que los Beatles o Elvis hoy en día Son mitos, ya no puedes hablar de ídolos Tienes que hablar de leyendas, de la música Muchísimas gracias, eh Y disfruta Muchas gracias Y disfruta de la película ¡Baila Mimi! 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 Y esto es lo que pasa.